En su visita al municipio de Ocaña, la Secretaría de Educación Departamental aseguró a los rectores que han solicitado al Gobierno Nacional invertir en esta región. La verdad es que tiene una gran inversión que ya se está adelantando en estudios, diseños y lo que viene en infraestructura educativa y nosotros allí en lo que parece pequeño pero que es supremamente grande e importante asegurar que haya el número de docentes que se requieren para atender la prestación del servicio educativo. Aseguró que se analizan estrategias para que el recurso del PAE y el transporte escolar sean suficientes para cubrir todo el año escolar. El PAE debe asegurar que el PAE llegue a todo el sector rural 100% y el 60% al sector urbano y en eso está la oportunidad de que los directivos docentes nos reporten esas necesidades que hay para que nosotros podamos satisfacerlas. Indicó que seguirán gestionando ante el Ente Nacional inversiones que puedan mejorar las condiciones educativas de la región.